La noria de la libertad, autoría y declamación, Coral Ruiz. Sola otra vez vuelvo a caminar por el mundo real, pero esta vez ya no siento dolor. La agitación de mi corazón en serena y refrescante brisa se ha convertido. Los gélidos vientos del desamor los he padecido, teniéndolo a él conmigo. Y ahora que nos hemos distanciado, siento un gran alivio en mi interior. Calidez hay en mi alma y calor en mi corazón. Medio muerto antes, estando acompañada. Y ahora, sin nadie que lo acelere, soy feliz. No me importa volar por los paisajes del mundo en soledad. A veces es mejor viajar con esa libertad, e incluso es necesario para reflexionar sobre nuestra vida. Para alcanzar a comprender, si hemos virado bien el rumbo del timón interior. No sé cómo le irá a él, imagino que muy bien, tiene don de gentes y facilidad de palabra. Y ahora, no tardará en encontrar a alguien que sea compatible con sus ideologías y pensamientos. Soy una mujer demasiado independiente para su mentalidad. Machista, me siento como si no perteneciera a este mundo de humanos sometedores. Lo encuentro pequeño de mentalidad para mi modo de ver la vida. Renovada, renovada me encuentro a medida que el tiempo va pasando. Mis mejillas están rosadas y las ojeras que surcaban mis ojos han desaparecido. Busco y rebusco y rebusco en mi blog mental por qué me siento tan liviana, tan feliz. Y la respuesta es que me siento liberada de esa jaula de posesión donde viví encadenada. Es la libertad de pensar por mí misma, la que me llena y me hace sentir plena y viva. Degustar su maravilloso sabor es impresionante. Un alucinante viaje en solitario muy especial. En el que aconsejo a todo el mundo a embarcarse alguna vez. Al principio se van dando tumbos por la falta de costumbre. Pero una vez que nos hemos subido a la noria y divisamos lo bonito que se ve desde tan alto, el mundo, el mundo, no deseamos bajarnos de la noria de la libertad. Escrito por Coral Ruiz.